3, 4 de la mañana y no he llegado a mi casa Y hacían de andar acordando de mi madrecita santa 3, 4 de la mañana, pero eso a mi no me espanta Si llego y no está contenta, me regreso a donde andaba Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgando que me robe un pelo mañoso Que barbaridad, ella echada yo en lo peligroso ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chuñada de esposo 3, 4 de la mañana, pero eso a mi no me espanta Si llego y no está contenta, me regreso a donde andaba Yo aquí bailando con viejas que ni conozco Arriesgando que me robe un pelo mañoso Que barbaridad, ella echada yo en lo peligroso ¿Quién lo va a negar? Le tocó una chuñada de esposo Yo a la mafia, porque pobre ya no quiso hacer Ahora tiene dinero de sobres Por costar el repas ¡Gracias!